Marco Fabián estaría listo para otra aparición en la Liga MX, pero no con el Guadalajara ni el Cruz Azul. El mediocampista mexicano se convertiría en nuevo jugador del FC Juárez. Diversos medios del país han replicado que hay un avance importante en las negociaciones entre el exseleccionado nacional y los Bravos, escuadra que vio para el Guardianes 2020 las destacadas bajas de Eddie Brambilla y Edder Borelli, lo mismo que Diego Roland, cuya opción de compra por el préstamo por parte de la Deportivo La Coruña, no han hecho efectiva. Cabe recordar que Fabián de la Mora se encuentra en calidad de jugador libre, una vez que finalizó su relación con el Alsat de Qatar, del técnico Xavier Hernández.